Hola que tal carnares, esta vez estamos en Sensescript Y por qué Sensescript y no Skyrim Porque la cagué A la hora de grabar Skyrim pues Ahora si Digamos que Desactivé el micrófono por tonto Estuvo abrando durante a media hora Como un pendejo Ok Y pues bueno yo tenía como dos semanas Que no grababa Sensescript y dije Por qué no Hacer esto Vamos a grabar Sensescript Un rato va Vamos para relajarnos En esta es la serie Donde puedo Grabar Senses madres y divertirme De cierta manera Ok Ok Muchas personas cínicas En mi video de Minecraft Ahí sabrán lo que es cínico Aunque no puedo asegurar Si esta situación durará Lo suficiente Ok Se supone que tenemos que Desmadre a esos pendejos Ok Pinches ojos de roco wey No mames Yo creo que sí Que hubo eh Vale hijo de la chingada Vale putito Así se hace Vale A puro putazo eh Vale chingada Así se hace A vergaso Búscame en las termas Ok Supongo que este pendejo Lo debo de tacriar Tacriar Digo Vale puto Te llamabas Ah lo tenía que matar Ni pedo Pero bueno carones Has recibido nuevos Imais Seldanónimos O sea Tengo que salir De Anonymous Donde está Deja de Anonymous Pues Ni pedo Ok Ok Perdón Espero que estén mis carones Ahora sí Yo estoy Pues aquí jugando Un rato Espero que todos estén muy bien Y hay casi Día de Muertos Y es Día de Muertos Hijo de la chingada No Harrowin Que pedo ¿Va todo bien? Puso cualquier botón Ahora le Haces un gran trabajo Y esto es seguro Ok Hay que Hay que animar a los viajes No es cierto No hagan eso Solamente Son comentarios Ahora Ok Que la chingada Hay que quedarse Aquí todo el día Abster Wound Sigue buscándonos Sería mejor Si no saliéramos Nunca Pero Nos quedamos Sin suministros Es como quedarse En la cueva En una tormenta Ok Bueno Conociendo a los templarios Más bien Será la temporada Del montón Oh Ay sonidora Ok Supone que tengo Que hablar Con todos estos Pendejos Eso creo No te molesta Que una dama Haga todo el trabajo Ella no es una dama Eh Típica La típica Machorre Del grupo Ok Pero entonces Este es el mío Vaya yo Verga Ok Supongo que es este ¿No? Y luego Ahí está Lunes Ención anónimos Todos Suministros Ok Pues que sabe Que diga O Que significa Pues si Pues nada más Es esto ¿No? Si nada más Es eso O sea Que puedo Introducir Ah Que voy Si no Típico Típico Matiche Bueno Ahora Igual Bueno Que La verga Ah no Pero este es el mío Va Bueno Pues vamos A regresarnos Aquí Pues solamente Las corugnas De vigía Sabía que está bien chichona Me cae la madres ¿Por qué? ¿Por qué no hacen tan? Pues Ok O sea ¿Por qué? ¿Por qué este? Es Cénero ¿Por qué Serga? ¿Por qué siempre Serga Hasta San Juan de la Berta? Este ¿Por qué las viejas En los videojuegos Se hacen bien chichonas? Güey No mames O sea La neta Si distraigo Aunque Aunque me digan que no Sé que ustedes Han jugado En un juego Donde La protagonista Uno de los protagonistas O una de las protagonistas Está bien chichona Y se quedan Como pendejos Disculpen el ruido De la boxe Pero es mi carnal Ni pedo ¿Dónde? Me tengo que subir Por Aquí ¿Tú qué güey? ¿Me vestir? Ay güey Este Este güey Esta nigga ¿Qué onda? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes güey? Con la pena cabrón ¿Dónde vas puto? ¿Por qué este güey corría? Bueno ¿Y tú? Veinte Gracias Y bueno Vamos para allá Vamos a apostar Este güey Pero no Yo sé que Ha pasado Eso que Siempre algún Protagonista De algún juego Lo han visto Bien Chichomática Ya Ahí se quedan Como vires Pendejos Yo sé Porque a mí A mí me ha pasado Quizás Ah No brinca Ah Pinche caballero Caballo tan más puto Por esas caraditas Como los putos ¿Va? Vale cabrón Endian ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea No brincas No subes Ay, hijo de la chingada Ah ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Ok No hay pedo Se supone que esta parte de la misión ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay ¿Qué pedo? No mames Aguanten Hijo Es la caradarrieta A la verga Aguanten Cabrones Son un chingo Aguanten Hijo Verga No mames Después de esto Me voy a sentir Este chingón ¿De dónde han salido Esos bandidos? ¿Quién sabe? Pero Puta madre Soy un chingón No mames ¿Cuántos? ¿Cuántos me putié? Me chingué Un putero O sea Nada más Nada más miren Son Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Hijo de putas Está aquí abajo Han tenido Han tenido que venir A ver Típico Típico de mi Que me mandan A romperle la madre Hacia mi Hijo de putas Yo Solito Sin ayuda Típico O sea En todos los juegos Que he jugado Hasta en Skyrim Si inviertas Bastante dinero En la economía Ajá Este Hasta en Skyrim Voy Me mandan Un lugar Y no tengo Que romper La madre A un chingo De cabrones Horares Horares A la mierda ¿Qué es en serio? Tengo que activar Las cuatro Brancas Por aquí Pedos Por donde Me subo Ahí Esto es agua ¿Me llamo a China? ¿Solamente Quizá por aquí? No Por aquí No es No es Sí Sí Aquí está Es agua Oh Ya Ned Ah Qué putazo Oh Miren Si tienen Por donde Ned ¿Por dónde Me subo? Puta Madre Qué Qué Dice Aquí La única Manera Que yo Encuentro Es subirme Por acá No Por acá Güey Ah Típico Ancesis Crick Chafa No No Pues que no Encuentro Forma Por aquí Quizás Tampoco Por aquí ¿Por dónde De huevos Me tendré Que subir Si hay Esto Una Paranca Por aquí Ned Puta No 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 Harta De Esto Bueno No No Les molesta Esto La Sonsis Creed Que Que siempre Ando Escarando Hijo Cómo O el pendejo Soy yo O el pendejo Es un Es el juego Sé que Muchos Cielo Habrán Pasado Pero a ver Cómo estoy Pendejo ¿En serio Era así? Ah Bueno Pues al parecer Cernas Yo era el pendejo Y ahí Supongo que Tengo que Soctar ahí Sí Al parecer Yo era el pendejo Que no había visto Dónde Subir Pero bueno De pendejos A pendejos ¿Quién es más pendejo? Ya que van a decir Oro Ocayoba No el pedo No el pedo Ya estoy Acostumbrado Se está llenando Si tenemos Que llenar Esa mamada Bueno ¿Quién Les puede decir Algo A los creadores Al juego Siempre meten Lo que En sus Cabecitas Pues se encuentran Y pues nosotros Lo único Que tenemos Es jugar O sea Es único Y ahora Tengo que Ahí Me tengo Que regresar Esa era La huevo Porque de aquí No Ah no Sí A ver De aquí A acá Y de aquí A acá Y de ahí La cagué Bueno Pues no me Puedo Ahora De esta Era Dónde Me tengo Que venir Para acá Sé que Es irritante Ver a un Güey Durante Mucho Tiempo Que no Comenta Muy bien Vente Pa'cá Güey Vente Pa'cá Güey Este Que no Comenta Muy bien Durante Casi 20 Minutos No se Preocupen Este No voy a subir Tantos gameplays Va a ser Va a ser Va a ser Algo Chévere Pero no Este tipo De juegos Créenme Que A veces Quisiera Tener Un Internet Respetable Carnales Para que Este Para poder Hacer un Stream Y poder Subir Un chingo En todo esto La neta Pero pues Ni modo Vivo en México Y me la tengo Que esperar Supongo Que de aquí Hasta acá Y después Como huevos Llego ahí Vamos Para acá Quiero Suponer Que me poro Piscar ahí A huevo Y de ahí Me voy pa acá De veras Algo que les quería Comentar Es que Estambaremos No sé Si mi internet Aguante Verdad Voy a hacer Una serie De Minecraft Con unos cuates Dije Estambaremos No se Maroquen Que a la verga Ah Pues pendejo De ahí Me paso Para acá De acá Que Ah Ya vi Como Si no se Maroquen Todavía No sabremos Digo Todavía No sé Si lo voy a hacer Necesitamos Necesito Yo mejor dicho Hacer pruebas Para ver si Mi internet Aguanta Si si aguanta Le hago Le hago con ellos Le hago con ellos Que la verga Ahora si Le hago con ellos No hay pedo Si no Pues no No hay pedo O sea Sigo yo En mi Mico Craft Dioserito Yo bien Zorozoac Zorozoac Digo Ahí está Y de ahí Para acá Ahí está Ahora no Sacto Es cara La grieta Ahí está Supongo que de aquí Ya nada más Nos brincamos Para allá A huevo De aquí Nos brincamos Para acá De aquí Para acá Si este pedo De la sensis creed Es toda Es toda Una Travesía Y ahora Para allá Niga Chingada Tengo que salir De corridito ¿Verdad? Vamos a intentar Una última vez Porque esto Es lo que Me molesta Algo de la sensis creed Que siempre Se andan Trapando Los hijos De la chingada A donde sea Y cuando quieres Que se atrepen En un lugar No se atrepan Los hijos De la verga Pero bueno Ya ves Hay otros Asis creed Chance Dependiendo Cómo está Mi economía Este Lo traiga El canal ¿Ok? Porque pues Voy a comprar La capturadora Y varias cositas Que voy a comprar No No me saqué Chance La capturadora Pero ya dije Que haces A los 300 Suscriptores Me faltan Un buen putazo Doscientos Veintiséis Suscriptores Para los Trescientos Doscientos Veintiséis Es un buen Chingadazo ¿No lo creen? Pendejo No te frenes Güey Ok Y ahora Esto Tiene que salir De corridito Según yo ¡Nera la verga! ¿Por qué no llego? Oh ya Bestia Yo estoy apuntando Allá Y es aquí Como esto Pendejo Vamos Esta ya va a ser La última Como dice La última Y nos vamos Caracas ¿Por qué a la verga? O sea que esto es Pendejo La neta Pero no pensaba Que estaba Tan pendejo A ver cabrón Cuérgate Como chango Otra vez Así es así De estos Carnales La neta Pues nada Voy a ver ¿Qué onda? Porque ya tengo Este El groundshark Del minecraft O no O sea como Ah como este Pendejo Para acá pulse Ah Hijo de la chingada Ya tengo El groundshark Del minecraft Chingón O sea El origi Oligi Original Pero Lo que me Ah Que a la chingada A ver pendejo Si lo que me hace falta Eh En serio A ver Hijo de la verga Es mucho Pinche pedo Si es mucho Pinche pedo Que pasta Güey Es mucho Pinche pedo Traparte ahí Joder Arrieta Y ahí Brincate ahí Brincate ahí Güey No va cabrón Vaya madres Bueno ya que estamos Ya tengo el minecraft Chingón El groundshark El groundshark Chingón El que estoy usando Es piratilla Pues si se preguntaban Pero Este No se Que no se Güey Este Pero Más afecta Instará Bueno Poner bien El groundshark Normal Y no se Si lo vayan a hacer Con mox O sin mox Necesita Necesitaría Preguntarle a este carnal Hijo de la verga Por que no te agarras Hasta aquí carnal Si me tienes Tremadre esto Ahorita lo paso yo Y no los estraso a ustedes Espero les haya gustado Y nos vemos mañana Vale Cuídense Nada más para que vean Bueno Nada más para que vean Hasta donde puede llegar Llegar Mi pendejes No era No me tenía que dar Tanta puta vuelta Nada más me tenía que Brincar A ese Y de ahí van Y me pará Brincar a ese Y de ahí brincar Para acá Y ahí me paso Hasta donde puede llegar Mi pendejez humana Lo siento carnal Yo diciéndole a este Diamond Pendejo Inútil ¿Y qué va a hacer este güey? Vergas Vergas Qué sádico el muchacho Pero bueno Ya que se Actuizó el punto Para que Sobre Un saliente Mantener Y este Horares Ok Se descubren nuevas cosas Pero Ahora sí carnes Y nos vemos Y ya saben Like, compartir, comentar Que se desagradecen Y Ay, güey Y ahí nos vemos luego Chau, chau 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 Gracias por ver el video